Por fin vuelvo a creer en esto Solía decir que me faltaba Inspiración, motivación y algo de tiempo Y la verdad es que voy sobrada Sale solo, borra y describe Tengo ante mí de palabras un desfile Este beat está pidiéndome por fin que lo aniquile Voy sobre ruedas, oh, llámame Wheeler Dile que soy tu favorite dealer Traigo rimas, risas, only pa' que lo flippen Y si alguien me exige, pues daré la mitad Porque yo no me estreso, déjame que te vacile Que espabilen, a mi lado son reptiles Tan solo corre, ve y diles Huyen de la verdad, yeah Pero me escuchan a solas y hago que hiperventile Normal, siempre he sido la mejor No he invertido nunca un duro y pa' mi he estado en el top Yo he vivido de la música haciendo un rap cabrón De la puta calle bingo y ya por fin se acabó Estoy estable, tengo mis cables Ya no me complico, lo hago fácil Si podría ser tu madre Complícate tú si te apetece Pero los problemas crecerán contigo Por más que le reces a ese Dios Que en verdad son tus papis por si no lo sabes Desagradecio, crees tener las claves Les pides pa' porros, les pides pa' rabes Tú quieres ser profesional, dejo que me lo mames Voy a relajarme bebé Yo no he venido a hablar de ellos Vine a rapear y sé De partir huellos, así que pongo el nivel Donde lo quiero poner Pa' qué dar el 100, si puedo dar un 10% Entretenimiento, puro placer Desde el 2011 van 10 años de entrenamiento Puro free, más skills, más free y sin win Experiencias buenas, malas y tormentosas Por suerte ha pasado la tormenta ya hace tiempo Y vuelvo a sentirme poderosa Qué cosas, sí, es la vida, algunos van igual Mi vida cambia de repente de vegan Cuando esto parece el Big Bang Explotan tu cara Pero sigo bendita Chica, ni tan mal Y mira, sí, voy a hablar de ti ¿Qué me apetece? Público, nada es lo que parece Menos en la música, todo buenas caras ¿Qué pasó con ese grupo que os representaba? Vaya, asuntos internos Todos guardamos silencio Tan solo por algún tiempo Hasta que alguien le dé por hablar Y salte todo por el aire Lo tengo en mi mano Me siento responsable Y no es rencor Solo estoy decepcionada Mis amigas no eran mis amigas Solo compañeras Me di cuenta Cuando en el hospital me visitaban Pa' hablar de ese disco Y de que me borraban cada letra Cada frase en que me desviví Se fue por el aire todo el curro que invertí El volumen 4 mola Me alegro un montón Pero habría sido la polla Solo si cantase yo No tuvisteis paciencia conmigo Ni mi enfermedad Vos comisteis la pandemia Y os tocó esperar un poco más ¿No crees en el karma? Toma dos tazas ¿Por qué ya no ponéis fotitos Con el público en el Instagram? Venga, pa' la llorería Ahora diréis que era yo La que os lo pedía Chicas, de verdad No quiero ser molestia Pero vuestra respuesta No es contestación de amiga No voy a seguir Dije que no me encendería Pero en esta industria Este es el orden del día Traicionados Traidores Gente que te vendería Solo por cuatro monedas ¿Quién lo diría? Tanta unión Tanto rollo Todo por la música Si algún día vuelvo Voy a ir sola y ser mi propia jefa Y si no me entiendes Hago que lo entiendas Se me van las ganas En verdad Esto es la puta mierda Normal que pocos tengan ilusión por el rap No es la industria quien devoras La ambición Nada más Dale tiempo al tiempo Verás la verdad Observa bien con quien te juntas Y de qué palo van Se acabó el drama Estamos yo y mis ganas Si me apetece lo escribo Y si no pues no digo nada Al final a quién le importa A quién le importaba La vida de esta puta loca Solo me importa a mí Que os jodan ahora Me estoy cuidando Y no escucho opiniones No estoy de moda Nunca lo estuve cojones Y llegué lejos Todo lo lejos que quise Hasta que mi mente explotó Por malas decisiones Puto estrés Putas drogas Vida desordenada Chavales Dormirme bien Que no es broma El psiquiátrico está lleno De gente joven No queréis estar allí Es verse en la soga Sin voluntad Nada que hacer Comer y dormir Nada en que creer Volver a casa Con una maldita nube Metida en la mente Recuperarse Cuestión de suerte He visto a muchos Que se han quedado en el sitio Somos pocos quienes hemos vuelto Y queda escrito Grabado en el alma Todo lo vivido Que me vengan con sus tonterías Yo les sonrío Ya no me fío Prefiero parecer tonta A luchar por un sitio Yo ya tengo mi sitio Aquí en mi escritorio Nos veremos pronto En próximos episodios De HA ¡Gracias! ¡Gracias!